Eh, Jair, ya sabes lo que tienes que hacer Ahí estamos, sigue haciéndola el bot, pues, sigue A la PC le jugaste así, pero a un móvil le jugaste a puro paso de bot Y pegando después el disparo Eso es lo único que yo vi el día de ayer Y ahora vino uno de PC, y ahora qué? ¿Por qué no le juegas así al de PC, como húgate ayer? Vamos a ver al crack de Bob Esponja del clan del chino RB contra Jair Latán de mi clan Tenemos a RB, Bob Esponja, jugador profesional de PvP, causa terror en mis rivales con la UMP Y la M10-14, todos dicen ser buenos, pero yo lo demuestro ganando, mi killer Del otro lado tenemos a, ¿quién nada más y nada menos? Sí, LK, Jair Latán, jugador profesional de PvP, que hizo temblar a Brasil Solo con una M10, tiene de hijo y puso en depresión a la mejor PC del clan TC Con un 90% de tiro a la cabeza, mis LK Repop Esponja y Jair Latán A ver si Bob Esponja termina por sumergirse en el agua A rescatar por ahí algún cabecero insano De momento todavía, mucha pared, poco beso No tenemos acción, algunos amarelos solamente Aunque no se va a hacer tardar Al parecer se terminaba por cruzar por acá de frente No lograba castigar, así va la obra Sí, efectivamente hermano, solamente al pecho Le terminaba por impactar ahí la apertura de los pulmones Que andaba haciéndose notar No por mucho tiempo, el cabecero, el cacho Insano, mi killer Sí, efectivamente hermano, mucho enfrentamiento Buena cobertura por parte de los dos muchachos Veamos por acá como Jair empezaba a poner las paredes A rotar y a fluir como el agua en los ríos Este muchacho Veamos cómo logra conectar por acá solamente el amarillo Eh, Jair, ya sabes lo que tienes que hacer Nada más voy a decir una cosa Al menos Jair no hace el paso del bot así tan descarado No lo digo por nada, pero bueno Lo digo por decirlo Y sin duda alguna, un Bogesponga que está bastante calmado Lo inspecciona la cabeza, tremendo headshot Ya la avisa con una M1014 que quiere liquidar a Jair Latam Y viene avanzando Bogesponga que se prepara Paciencia la que tiene, Bogesponga manejando los hilos El timing del juego, impacta el picho Lo logran poner, ojo Sonó pisada, sonó pisada Vamos a ver entonces cuál de los dos Será el ganador de ese enfrentamiento Cuando ya los dos empiezan disparando Jair que está a modo ruso en ese momento Cazando un Bogesponga que se trataba de... Uy Tremendo la paso directo a la cabeza, cuidado La termina pisando A volar Cielos, talento oculto Requisito para ser el mejor jugador Hacer paso de bote y pisarla ¿Ah? Oye, que ese tiro, Dios mío Se tardó Jair ahí Acechar a la presa Veíamos cómo estaba tirado Bogesponga ahí Prácticamente Pecho al suelo Este muchacho Recuperando la estamina La inyección Ponga la bandera de Bogesponga Para saber de qué país es, bro Porfa Ponga la bandera de Bogesponga en el chat Que no la veo La inyección de adrenalina El mediquir Para recuperar el 100% de la estamina Veíamos cómo giraba también Bogesponga Los dos prácticamente La acecho ¡Ojo! Con la bajada Lo conecta Jair Ahí el cabello ¡Uuuh! Ahí estamos Sigue haciéndola el bot Pues sigue Esponga acechando la presa Ahí Al cual tiburón Volviéndose loco Con el olor de la sangre Este muchacho Lo castiga Entonces Jair Le dice Tenga Pa' que se entretenga Papá Los dos Hacia la parte baja Como lo castigaba Ahora Bogesponga Buenísima la protección Por parte De este muchacho Va a tratar de recuperar La estamina Y vaya que no hace falta 54 de vida Se encuentra Killer Quito porque al parecer Se va a definir Ahí tenemos el headshot Entonces por parte de Jair A la PC Le jugaste así Pero a un móvil Le jugaste a puro paso de bot Puro paso de bot Y pegando después El disparo Eso es lo único Que yo vi el día de ayer Y ahora Vino uno de PC ¿Y ahora qué? ¿Por qué no le juegas Hacia el de PC Como gateé ayer? Seguía avanzando Jair se quedaba quieto Un solo instante No lo castigaba Bob Esponja Madre mía La oportunidad Que termina por perder Jair Que dice Yo no perdono Y le coloca Un headshot insano Va a ir Hacia la parte baja A ver si no lo termina Por castigar ahora Jair Ya terminaba por aventarse De nueva cuenta Tratar de buscar El cabecero Mi killer Bob Esponja Tranquilito Aunque ha cometido Algunos errores Muy claves Tenemos que decir Y sin duda alguna Creo que Termina buscando El paso del bot Al de móvil Jugándole Rata A ganar Tengo que ganar Cueste lo que cueste Y al de PC Bueno Al de PC De casualidad No le juega así Hermanazo killer Acechor Ajá Tiburón Ante papá Tenga Para que se entretenga Le acomodan las ideas Entrando Apenas en la confrontación En el 25 Ajá Hola niño Lo dijo Jair Que diferencia Dios mío Ayer Una botiza Y después Rata bro Y ahora Vamos a ver Que tal El señor Rebebo Esponja Ver Jair Latan Que ya lleva El primer punto Diablo Arranca La segunda sala Efectivamente hermano Nos vamos Arrancamos Segunda sala Entonces De 13 Posible A ver como lo termina Puede ser para que En este momento Jair Dale Jair Dale Jair Jair al ataque Ay Dios mío Ya no sé ni que decir Bro Qué cosas Con todo Veíamos por acá De momento El baiteo Como empezaba Jair Latan A tratar De acechar A la presa Bob Esponja Que no termina Por ganchar Todavía Ojo Que puede terminar Por acá Colocar El cabecero Gatillaba Lo soltaba Ahora sí Lo terminaba Por conectar Mi killer Bob Esponja Que no sé Qué le está pasando No Tú no puedes jugar Al rush Bro Tú no sabes Cómo se juega así ¿Qué haces Jugando de una manera Que no estás Capacitado Para jugar así No cambies tu manera De jugar Bro Vemos cómo lo terminan Por hacer En este instante Jair Que ya Llegaba Inmediatamente Ahí le terminaban Por resetear Solamente Parle Amarero Lo que terminaba Por conectar Bob Esponja Tenga Para que se entretenga Papá Le acomoda Las ideas De nueva Cuenta Al correr Bob Esponja Bueno Che Qué cosas Sin duda Algún hermano Donde estén Los tiros Que nos tiene Acostumbrados Te voy a Sponja Ahí está Me respondía Rápidamente Cuidado Termina pisando La M10 Casi lo logra Capturar Pero no Hermano La misma presión La adrenalina Que se está viviendo Que hace Clip Clip En el dedo Ahí lo viene buscando Trata de levantar La mira Pero no Impactaba La pared Club Yair Lataya En modo Por ejemplo Corre rápidamente Trata de subir Pero rápidamente Yair que termina De par a par Ahí tratando De castigarse Veamos por acá De momento Yair como andaba Recargando La M18 87 No es la M10 14 hermano De que escopeta Estamos hablando Ahí trataba De castigar Inmediatamente Buena la defensa Por parte de Bob Esponja A ver Que es lo que termina Contra un móvil Es una cosa Para que hablar Si es evidente El resultado Ahí trataba De castigar Lo bien Que lo está haciendo Y ahí Latan Que trata De reubicar Se trataba De buscar El castigo Pero no Impactaba Las paredes Ahí está La espera Donde está Porque Esponja Ahí está Esponja Que lo viene buscando Bueno No sé Qué decirte Bro Decía Acá estamos Sin miedo Papá Estaba tratando De colocar El disparo Asesino De nueva cuenta No terminaba Por castigar Ahora Era Yaircito Yaircito Hace la parte baja Termina por hacer Las suyas Ahí veíamos Bueno El cabecero Bueno Era el amarelo El que notaba Ahí Miki Sin duda Algún hermano Viene buscándolo Oye Mandaron a verme A Yair Ingresamos Entonces A la zona De hangar Veíamos Por acá De momento Como Bob Esponja Lo terminaba Por castigar Y conectar El cráneo Sufriendo El hallapazo Respondiendo También por parte De Yair Ojo Que se viene Por acá De nueva cuenta El enfrentamiento Termina por Reacabarse Esto Sí Mi killer Ay Dios mío De mi vida Se quedó nervioso Estoy triste Célica Estoy triste Me lo humillaron Ay loco Yo pensé Que iba a lanzar La jugada maestra El botsito No pero no lo hizo No lo hizo Se dejó llevar Se dejó llevar Estoy triste Mierda Me han desplumado A Bob Esponja Lo voy a mandar Para el fondo De bikini Nuevamente No lo hizo 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 No lo hizo